A, A, B, E, Con uno, D, 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 E, M, I, B, Z Y confesar, tú me hiciste miedo que tengo mal Tengo pensamientos que no puedo borrar, controlar Mírame, todo lo que te pido es sígueme Esto es una camisa y aquí te leo, pídame A confesar, todo tu cuerpo es lo que quiero besar Quiero probar tus curvas y más, no te puedo mal Hacemos boya, ya, cabeza dura, ya, no me duda Pero oscura, ya, una locura, ya, no me aguanto No descanso, de quererte tanto No me aguanto, no me aguanto, no me aguanto No descanso Y confesar, tú me hiciste miedo que tengo mal Tengo pensamientos que no puedo borrar, controlar Mírame, todo lo que te pido es sígueme Esto es una camisa y aquí te leo, pídame A confesar, todo tu cuerpo es lo que quiero besar Quiero probar tus curvas y más, no te puedo mal Con tu desnudez, como voy a querer, mami, da otra mujer Sé que tengo temas de deseo, estupidez Otra vez, quiero estar a tu lado cuando amanecemos Quiero recoger a tus amigas y mi juguete Pero llamo, porque la botella ya mismo acabo Amigo, amigo, cuando estoy bravo Más noches yo consigo, bravo Hacemos una noche sumbrado Agradezco, te caigo y nos vamos Y confesar, tú me hiciste miedo que tengo mal Tengo pensamientos que no puedo borrar, controlar Mírame, todo lo que te pido es sígueme Esto es una camisa y aquí te leo, pídame A confesar, todo tu cuerpo es lo que quiero besar Quiero probar tus curvas y más, no te puedo mal Mírame, todo lo que te pido es sígueme Mírame, todo lo que te pido es sígueme